A Gozar Pachangaro Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Pachanga eh, pachanga en changa Charanga eh, charanga en changa Oye que bonito, pa' que gocen los pachangueros Que preciosos va a coger Pachanga, eh, pachanga en changa Charanga, eh, charanga en changa Pachanga, eh, pachanga en changa Charanga, eh, charanga 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 en changa